Para nosotros fue importante trabajar con la municipalidad de firmar este convenio para educarnos en la separación de residuos y encontrar a alguien que se haga cargo de la disposición final de nuestros residuos. Estar enmarcados dentro de un marco, valga la redundancia, de todo lo que es el manejo sustentable de residuos, para darle formalidad, para tener un soporte que nos ayude a manejarlo de una manera eficiente y que contribuya también un poco al desarrollo de las personas de todo el grupo que está trabajando detrás de esto, la gente de la cooperativa, la gente de la municipalidad, y hacer una pequeña contribución en lo que se pueda la sociedad en ese aspecto, ya sea desde el tratado consciente de los residuos, así como también todo lo que involucra el generamiento de trabajo posterior para eso. Este convenio es importante para nosotros, para saber cómo ubicar los residuos que hace la empresa. Y bueno, lo de la cooperativa me fue interesante por el hecho de que ellos también se encargan de buscarlos, sobre todo que los residuos puedan volver a reutilizarse y que eso genere más trabajo y más conciencia en la gente. Nuevamente nos encontramos formalizando este aporte que hacen empresas de la ciudad, lo que tiene que ver con la gestión integral de los residuos, y remarcar la importancia que una ciudad limpia, ordenada, y que sea reconocida a nivel nacional por su buena gestión de los residuos, es una tarea de todos, no solamente del Estado local, sino también de las cooperativas que trabajan en la correcta gestión de los residuos, y todas las personas y empresas y comercios que son generadores de materiales, y que asumen la responsabilidad de entregarlo a un gestor autorizado, eso le da trazabilidad al residuo, al material, que no solamente ayuda al ambiente para su recupero, sino que también nos ayuda a ordenar y a evitar que estos residuos terminen en lugares inadecuados. Por eso es importante contar con gestores autorizados, como son las cooperativas, para la correcta entrega del material recuperable. Por suerte cada vez más empresas se van sumando al programa de instituciones sustentables, empresas que asumen el compromiso de ordenar sus residuos, de darle un buen tratamiento y una buena disposición final, que redunda por un lado en el cuidado del ambiente, y por el otro lado en términos de empleo también la posibilidad de que a las cooperativas que allí están en el complejo ambiental comercializando estos productos, tengan más volumen de residuos comercializables, y esto siempre se traduce en posibilidades de más empleo también.